1,2,2,2 Muy bien, en aquel... ...pato un capo mí y... ...ispirome todo ...con aquella agua que estaba vegetada Agua duvida... ...estó até teco ...yo no faço mas nada agarro de una pedra ...mando a fila de puta ...pah... ...mandei aquel mare con una pedra ...e... ...e...ponto ...até tornando caro ...pah... ...aquella que fue con él ...cuando... ...mando...